más adelante, pero por lo pronto vamos con los tweets de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular y ha escrito al presidente Iván Tumala tras esta serie de manifestaciones y hechos que se han ido presentando en los últimos días y estas denuncias de arreglaje a líderes de oposición. Keiko Fujimori le recuerda al presidente Iván Tumala lo siguiente, señor Humala, el señor Martín Belagón de Glosio lleva demasiados días en Bolivia y todo sigue igual. Las vinculaciones con usted y su gobierno son bastante serias. El segundo tweet, su gestión debe dar señales claras de querer llegar a la verdad en lugar de enviar comitivas protocolares que no tienen absoluto resultado. Y finalmente le dice, enfóquese en gobernar que sus reglajes a la oposición y los insultos en las redes sociales siguen enturbiando su gestión. Es lo que le está recomendando Keiko Fujimori al actual presidente de la república, Orianta Humala. El último tweet también va con segunda, va dirigido al ministro del interior Daniel Urresti, quien ha sido también bastante sarcástico al referirse a ella y a su hermano, el congresista Kenji Fujimori.